...Mayo hacia el Ministerio de Desarrollo Social, no entra... Está pisado, está. ...un alfiler. A ver, esa imagen es impresionante. Ahí está. Mirá, Tomi. Sí. Esto es la gente que venía... Mirá, 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 mirá. Esta es la gente que venía por Rivadavia. Es la gente que venía por Rivadavia. Ahí está. Nuestra cámara está puesta en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Mirando hacia Constitución. Lo que tenés a la derecha de la imagen es Avenida de Mayo, que es por donde vinieron. Ellos bajaron por Rivadavia, continuaron por Avenida de Mayo. Y mirá cómo está. Y mirá de la mano de enfrente, el carril de enfrente donde están las banderas. La mano de enfrente de más gente también. Pero fíjate, esa es toda la columna que venía por Rivadavia. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Pero pensaba cuando decía, Tomi, el 50% de la población es pobre, porque hay una cifra, un límite de ingresos y demás que así lo indica. Pero la otra mitad es más pobre de lo que era antes. O sea, el que tiene un trabajo, o el que tiene una casa, que podía pagar sus servicios, ahora a lo mejor tiene que estar reducido o no pagar, endeudarse, etcétera. Porque el otro 50% es más pobre de lo que era.